¿Qué onda, raza? Estamos otra vez aquí en otro episodio más de Burner, el podcast, pero no puedes salir con el gallo a cuadro. Yo creo que nos pueden tumbar el video. Quería prenderlo, pero ni pedo. No, por favor. Muchas gracias a todos los que están aquí en producción, todo el staff que están acá apoyando este intento de película. No sé qué íbamos a hacer, parecía. Sí, fue el único que reaccionó. Pues vamos a empezar otro episodio más, y aparte que ya es tarde y tengo sueño, va a ser un podcast de exprés. Te voy a hacer nomás dos preguntas, me respondes y nos vamos. Cierto o falso. Listo, vámonos. Verdad o reto. Estamos otra vez con el Drogs, qué chido que caíste, por segunda vez, aunque realmente en el podcast ya estuviste otras veces. La tercera, con DHR y luego ya esta. Vamos a repetir lo mismo que hace rato. Sí, nada más ni puedo, la banda no sabe qué rollo con uno, va. Sí. Que de hecho, me acabo de, bueno, primero, o sea, este, que ya los que apenas están viendo este podcast y no han visto el anterior, fuiste en el episodio número dos, que fue hace ya más de un año, ya pasó 365 días y más. Y quise hacer la cuenta mentalmente, pero no, no me acuerdo. Fue, ¿sabes qué grabamos? En diciembre, pero salió en enero, más o menos. Algo así, más o menos. Sí, año y cachito. Y a ese rato que estábamos platicando lo que ha pasado, o sea, todos los cambios que ha habido en más de un año. Y este, y pues ahorita, o sea, para empezar, o sea, si fue hace, o sea, más de este, dos años o tres, pues es el cambio ese de la que estábamos todos como... Encerrados. No, pero antes de eso, o sea, bien y de repente, pum, ya no puedes hacer nada y no puedes salir. Este, y no hay eventos ni nada de eso. ¿Qué es lo que estabas platicando? Cuando grabamos, no había, no había eventos, no había show, no había tocadas. Apenas andábamos en el veremos, a ver si nos dejaban en el 2021. Ajá, sí, que de hecho yo me acuerdo que fue como mediados de año, más o menos. Sí fue mediados de año cuando empezaron a salir a unas ciudades, ¿no? Sí, como en marzo, marzo, abril, más o menos empezamos a salir a las primeras ciudades. Y luego ya después agarramos, como que se bajó el pedo por el, por el bicho, va. Ajá. Empezaron a cerrar otra vez y otra vez al final de año volvimos a agarrar Ebra, acá, empezar a viajar, wey, más que nada, va. Y pues ahorita ya más que nada andamos grabando y, y todo eso. Ajá. Andamos tratando de, de meterle más, o sea, tenemos rolas ahorita y videos, pero andamos grabando un disco nuevo para este año sacarlo y el próximo andarlo promocionando y así, wey. Disco de THR. Sí, THR completo, wey. Que me estoy acordando, el año pasado en una de las fechas que se fueron, primero me estaban invitando y a la mera hora se sordearon, ya me acordé. De acuerdo, ¿no? Bueno, no, es cierto, el váter, te estaba confundiendo con el váter. No, el váter fue el que me estaba diciendo, vamos, cuando fue, no sé de qué ciudad fueron, o a lo mejor fue Ciudad de México, que tocó también Ari. Sí, wey. Sí. En Tultitlán, creo. Y dijo, cáile, y luego ya me mandó un mensaje ya cuando se iban a ir, ¿eh, vas a ir? Le dieron, ya, pues ya. Ya, ¿qué hora? Sí. Sí, no, sí. Y pues sí nos dimos como quiera un rolesote este año, a pesar de las restricciones y eso, sí nos pudimos dar una vuelta a dos, tres lugares, wey, estuvo chido. Y ahorita que ya, ¿se supone que ya está abierto ya al 100% ya todo? ¿Toy hay restricciones ahorita? No sé. Pues aquí no, aquí ya está al 100% y en otros lugares también, wey. La neta, no sé, yo digo que si no está al 100% está en 80%, wey, porque pues ya en todos lados está abierto. Ajá. Y si has visto, o más bien, ¿cómo viste esos cambios? O sea, de primero, o sea, de antes de la pandemia, durante la pandemia, y ahorita que muchos ya están diciendo, pues esta ya es la, o sea, ya es la normalidad. Post-pandemia, wey. Sí, o sea, prácticamente ya eso es la nueva normalidad. Pues estaba, estaba chido, estaba diferente, wey, porque pues como quiera acá, la banda con cubrebocas o cosas así, pues no es tan acostumbrado, wey, y pues uno menos, wey. Pero pues de que se hizo, sí se hizo, wey. Lo chido es que no en todos los lugares nos tocó, a mí a veces que en el mismo día, eh, wey, ¿qué onda? No se va a hacer aquí el evento, wey, tenemos que cambiar de lugar. ¡Ah, la verga! ¿Qué onda perro? Aquí es para que saludes, ¿qué onda perro? Y el mismo día teníamos que cambiar la fecha, o sea, no la fecha, sino que el lugar, wey, que nos tocó en Puebla, wey, que llegamos y nos corrieron del lugar, wey, estábamos ahí, y no, wey, aquí no se va a hacer, llegó el dueño del lugar, y no, pues no. Y un vato, o sea, un vato que cumplía años, por cierto, wey, un saludo por el vato de Puebla, el vato cumplía años y dice, no, wey, vámonos a mi cantón, wey, ahí se hace, eh, pero es una tocada, wey, no, es una chevecillada, o sea, serán como 120 personas, wey, y el vato, no, wey, vamos, wey, yo paro bola y ay, que la verga, y terminamos yendo a ese cantón, era una vecindad, wey, el vato, no, wey, aquí no hay pedo, wey, yo mañana les pago a las doñas una, una despensa o algo, que, que se aliviane, man, no hay falla, pero, este es mi cumpleaños, que me dejen ser, y el vato, pues nos tiró paro, wey, o sea, si se hizo el evento, a pesar de que ya no se había encerrado el lugar, y el vato, pues se dio un fiestón chido, un verdadero cumpleaños de acá, el vato nos tiró paro, y un saludo para él, al chile. Pero era ahí cerquita del lugar, a unas calles, wey. No, no, pero la banda se aferró, wey, quizá ahí, o sea, todos los que estaban ahí, eh, ¿qué onda? El cotorreo va a ser allá, y avisamos, y el cotorreo va a ser allá, e igual cayó banda, wey. Ajá. A lo mejor no toda la que iba a caer, pero sí cayeron más de 100 personas. Ahí es cuando realmente te das cuenta a los que, los que son, este, digo, no por menospreciar a los que, este, son como que esporádicos, pero o sea, te das cuenta a los que son realmente así fans, ¿no? Sí, pues sí, wey, los que en realidad se quedan, wey. Así, o sea, como esa vez que rapeamos con Ari, wey, nos tocó como a las tres de la mañana, wey. Así, nos tocó como a las tres de la mañana, y la verga, wey. Ajá. O sea, y pues nos pusieron a esa hora, wey, no es que uno quiere rapear a esa hora, pero pues había gente, wey, el chile, mis respetos para la banda, ya no había casi gente a las tres de la mañana, pero la gente que se quedó, quedó a vernos a nosotros, wey, y pues, qué mejor, wey, el chile, se siente más chido, aunque sean poquillas personas, pero pues que sí nos van a ver, wey, que sí les late el cotorreo, wey, no hay falla. Sí, Simón. No es agüita, wey. Sí, digo, porque eso está, digo, porque pues sí, pues para aguantar primeramente los horarios, luego los cambios, todas esas cosas, y luego cambios de locación. No, es todo un azar, fue todo un azar este año, pero sí lo libramos, wey, estuvo chido. Salimos medio tardas, medio no, pero salimos, wey, es lo chido, no paramos, wey. Sí, Simón. Y después de eso, ¿qué otras cosas han adaptado ustedes? O sea, cambiaron ritmos que traían, planes, bueno, planes obviamente, pero más bien la forma de trabajar o cosas así, o ustedes siguieron igual, o sea, siguieron trabajando su música, disciplina que tengan, o algo así. Sí, wey, pues ahorita, ahorita en este momento yo soy el que está produciendo el disco completo, wey, desde los beats, grabación de la voz, wey, y editar todo, wey. Ahorita yo estoy haciendo eso. En los anteriores, pues habíamos estado, que uno el Oscar, uno yo, wey, o así, y pues este que hicimos, ya habíamos hecho uno igual parecido, no completamente hecho por mí, pero parecido, y ya este va a salir a ver cómo va, wey. Simón. Ya, digo, no es tanto que sean ritmos nuevos, pero la verdad sí son rolas chidas, con otros temas diferentillos, va a estar chido. Pues también esto está, bueno, al menos a mí se me hace chido, o sea, que vaya cambiando un poquito el estilo durante la, pues ahora sí que pues mientras van adaptando y va pasando el tiempo y después experimentar algo nuevo acá. Sí, sí. Porque pues también pues es que creo que lo sería muy monótono que el siguiente disco se escuche igual que el primero, ¿no? Sí, y está chido, y ahorita, o sea, y ahorita ya tenemos ese disco ya grabado y el próximo planeamos conseguir de otros beatmakers y grabar con más gente, porque este disco lo estamos grabando nada más nosotros y si acaso unos dos beats de veinte rolas que tenemos, va, wey. Y el próximo sí queremos así de que pues invitar a la banda con la que hemos cotorreado últimamente y cosas así, wey, está chido. Y a ver que sale para el dos mil veinti... ¿qué? ¿tres? Sí, dijo Bad Bunny dos mil veintitrés. Y la tiendice, ¿en qué año estamos? Bueno, este año sale uno y el otro año esperen otro más verde, ¿no? Y hablando de años, porque sé que este... ¿vas a salir de los veintes? Sí, sí, ya, ya, ya me toca, ya. De aquí a agosto. Si alguien ve este video en agosto, este... ¿Me manda algo, unos cómics o algo por correo? De ahí los recibo, va. Veinticuatro de agosto, cumpleaños. Ya te estoy viendo que se apagó esta cámara, pero lo bueno es que hay varias más. No sé qué pasó, pero se acabó, se apagó. Tal vez se le acabó la pila. Este... Hablando de eso de los cómics, como te gustan los cómics, pues también de una vez para que sí se apunten ahí los... los fans que se pongan guapos. Sí, pues sí, me... no sé, me... me laten machín los cómics de Marvel, wey. Machín, machín. O sea, mi favorito es Venom, pero pues leo de todo, wey, de todo lo que sea de Marvel, X-Men, Spider-Man, Daredevil, los Doctor Strange, no sé, de lo que sea, wey. He armado ahí, he andado armando mi colección de poquito a poquito ahorita, wey. Es de que a mí, este... cuando estaba morros, eh... me empezó a gustar Daredevil, sobre todo porque era... pues porque supone que el vato está... está ciego, y o sea, y tú... o sea, no tiene un superpoder, más bien tiene una superhabilidad, se puede decir, ¿no? Pues sí, no, sí, sí es un superpoder, déjame te cuento, wey. Sí, a ver, a ver. A el vato le cayeron unos ácidos y pues el vato estaban acá tiñados los ácidos, wey, el vato le dio superpoderes, al vato le quitaron la vista, pero le aumentó los... los sentidos, wey, y el vato es bien verga, aparte es abogado, wey. Ah, sí, eso no lo sabía yo. Sí, wey, el vato es Matt Murdock, abogado, y aparte es Daredevil acá. Tío, porque ahí sabía que tenía feria, pero no... como no soy fan, pues no supe por qué, de dónde sacaba ese dinero. Y no, sí, está chido, wey. La neta, sí me agancho, machín, con los cómics, sí tengo... pues no me los sé todos, wey, pero sí sé más o menos a grandes rasgos, wey. Y los que no tengo los veo en video cómic, guasores, para no batallar. ¿Desde cuándo eres fan de los cómics? Como desde... desde los doce, wey. Ah, pues ya, morrillo. Simón, sí, o sea, como desde los doce, me acuerdo de un manchín que el primero me lo narró un primo, wey, o sea, ni siquiera lo vi, wey, el vato me lo narró, no, wey, este es el cómic que Magneto hace acá, se llama House of M, wey, que el vato me lo narró, no, sí, y luego de repente ya me lo prestó para leerlo, wey, y ese fue el primero que leí, wey, era un pinche librote, y está ahí en verga esa historia, wey, se llama House of M, es de los X-Men y Magneto y eso más, está chido. Y ya de ahí, de ahí para el real, como que me llamó más la atención los de los Simpsons, porque el chile de los Simpsons es mi top, bueno, era mi top, ahorita estoy enojado con ellos, wey. ¿Por qué? No, porque ya no sirven, wey. El último capítulo que vi fue cuando salió el Risa y ya, wey, salió el Risa ahí, lo vi y dije, ya, ya vi suficiente los Simpsons, ya salió Gotham Clan, esto ya no es para mí. Bueno, pero ya ves que, pues ya había salido también, este, Cypress Hill. Sí, no, sí, no. Ah, that's cool. 50 Cent, 2, 3, ya habían salido, pero ya, o sea, Risa es mi, acaba, pues no sé, quiero llegar. No te lo esperabas que fuera salida ahí. Sí, la neta. No, y te digo, porque Risa es como que acaba mi ejemplo a seguir en cuanto a producción y eso, me late machín lo que hace ese vato, wey. El Risa también es el que ha salido en varias películas, ¿no? Sí, wey. Sí, el vato produce, o sea, produce, le produce música a Tarantino. Sí, lo de la música, sí sabía que se aventaban los soundtracks de varias películas. Y aparte el vato también ya es director y dos, tres mamás. El vato es de la serie de Gutan, es director el vato, wey. O sea, todo ese cuatorreo lo trae el, wey. Está chido darle ese enfoque, wey. Por eso somos como que el Gutan Clan acá del noreste, nosotros, wey. Traemos esa idea de hacerlo así, wey, que salga así de chido como esos vatos de, lo empezaron de corazón, pero ganaron una feria y pues con madre. Sí, obviamente. Sí, pues es también lo que estaba pensando de que, en este caso hablando así de la música, de producir piezas, o sea, pero que sean piezas de arte, o sea, seguir haciéndolo porque quieren hacer arte, en este caso pues la música, pero también obviamente dices, pues tiene que ser un producto vendible. Aunque está la controversia que sí, sí, no, pero pues al fin de cuentas pues es un producto. Sí, sí. Entonces hacerlo, algo que quieres hacer, pero también viendo, o sea, que sea con mucha calidad artística y sobre todo para que mucha gente, o sea, que sea aceptable para mucha gente. O sea, depende, en este caso estamos hablando de la banda sonora de alguna película, pues también depende, o sea, todas las escenas que van a salir. Simón, a dónde te lleva la música y todo. Sí, precisamente es eso, transmitir, o sea, todo un escenario a través de la música. Sí, y está chido. O sea, darle esa idea en general a todo un, o sea, a una rola, güey, se puede, pero darle a todo un disco, o acá, es otro, es como dibujar, la neta, yo producirlo, veo como pintar, güey, la neta, machín. Sí, son capas de colores, allá son capas de sonidos, va, güey, vas poniendo una encima de la otra, acomodadita así, de cierta manera. Simón. Va quedando chido. O sea, sí, pues, tío, sí me late, machín, es la mentalidad de ese güey, más que nada, güey, de salir del guero a ser un pinche, una corporación pasadísima de verga mundialmente, o. Sí, de verdad, sí. Porque también ya es que está el caso como de Ice Cube, pero este Ice Cube se metió más en la actuación, ¿no? Simón. Y ya después sí empezó a trabajar desde atrás ahí en la producción y eso, pero más bien, entonces, lo suyo, verás, la actuación. Pues sí, y está chido, güey, te digo, yo tomo de estandarte eso porque a mí me gusta el rap de la guba, güey, o sea, me late más como que el sonido ese que el de West Coast y acá, pero pues igual es válido, güey. Ya quisiera ser como Jay-Z y tener ahí unos melones ahí esperando, güey. Ahorita me quedé pensando en lo que, de eso de la edad, este, ya es que te decía, ya ahorita te digo algo que estaba pensando así de los números, como están, o sea, que vas a salir de los 20 y entrar a los 30, pero en realidad ya, o sea, estás en los 20 ahorita, pero es tu tercer década. Pues sí. Sí, ¿verdad? Sí, en realidad ya estoy acabándome esta década. Sí, aunque pienses, o sea, que vas a entrar a los 30, pero vas a entrar a la cuarta década. Sí, no, ahí vamos. Tengo 29, pero está chido, la neta no me cajo ahorita de lo que hemos logrado. Todavía no te huelen las rodillas ni nada de eso. Tantío. No, no eres así que te pesa mucho, o sea, o sea, que te fijes mucho en los números en cuestión, o sea, no numerología, sino como en la edad, o sea, que ya tengo 29, 30, o de repente sí te hace pensar cosas. No, güey, me hace pensar más cosas por mis morrillos o cosas así, pero en cuanto a lo que hago, nada, hasta donde tope la verga. Estoy con madre ahorita haciendo lo que hago, güey, no me impide nada y me da la mano. No, pues voy a seguir así, güey, haciéndolo de mejor manera, güey, porque me vaya mejor, güey. Digo, porque obviamente, pues ya dijiste, los números así, la edad, pues son como para estar, nada más como para llevar un, pues un conteo precisamente eso, o sea, más o menos administrar, no administrar, sino que llevar así ese recuento del tiempo. Sí, pues a ver más o menos tu timing, güey. Y ahorita que tocas el tema ese que dices, a lo mejor le pones atención a esos números a la edad en cuanto a tus morrillos, o sea, como a qué te refieres, o como a qué. Que ya las responsabilidades me caen de esa manera, güey, no es que siento que tengo 30, es que siento que mis morrillos ya están grandes, güey. O sea, más que nada es eso, es lo que más me cae de peso en la edad, güey, pues sigo haciendo lo mismo que desde que tengo 15, güey. Me gasto mi sueldo en latas o en cómics todavía, güey, o sea, no hay falla, un gallo por ahí. Que ya se lo quitaron, pero decía que me da gusto que te lo gastes en latas. Sigue haciendo eso. Sí, no, y es que te digo, yo sí me siento irrealizado, güey, chile, por ese cotorrero, porque de morrillo, pues sí me la pelaba, güey, o cuando jalaba, güey, todavía más, güey, para que te sobraran 300 bolas para comprar botes, nada, güey, cállate, güey. Como dices que sigues haciendo lo mismo como cuando tenías 15 años, pero en este caso hablando en lo laboral, como entre los 15 y 20 años, como que, este, ¿cómo es la forma en que sacabas feria? O sea, ¿en qué trabajabas o qué? Eh, de morrillo empecé a jalar como a los 13 años, güey, vendía botas vaqueras, güey, por si quieren, yo les digo, no hay pedo, de lizar, cocodrilo, lo que sea, pero vendía botas de morrillo, güey, de ahí empecé a comprar latas y empecé a comprar cómics desde los 13, 14. ¿Pero cómo vendías? ¿Trabajabas en un lugar? Con un compa, sí, güey, con mi carnal, jalaba con él, güey, y el compa también me dio jalecillo a mí, güey, yo era el que iba a la bodega y venía, mamás de eso. ¿Y sí le sabías a toda esa onda? O sea, no eras nada más que ayudante, sino que sí le sabías. Sí, ya, o sea, duré años, güey, da cuenta que jalaba con él y luego de repente, no, güey, pues nomás vente en diciembre y en diciembre iba, güey, pues yo me aventaba el inventario, cosas así, bien morrillo, güey, pero pues ya sabía, va, tenemos tantas botas, pon tres palitos, tenemos tres pares, y ya, o sea, mamás, sí, sí, güey. Y ya, por lo mismo, ¿sabías las diferencias que había entre una y otra? ¿Cuáles son de esta, de esta, de esta? Sí, sí, es un arte, es un arte las botas. Y ya después de ahí, güey, ya empecé a jalar ya más macizo, ya cuando iba a tener a mi morrillo, güey. Sí, duré como que de los 15 a los 18, pues estudiando, va, ahí me veías de repente en la prepa del BAM, güey, así conocí al váter, güey, o sea, de que no iba a mi prepa, iba a otra prepa a cotorrear, va, güey, ah, chingato, ¿qué ando? Pues aquí ando, güey. Ajá. Y nada más, a ese tiempo sí me lo pasé, sí, ya después de ahí, nada, dos, tres jales, va, bajar maletas, hacer carnes de hamburguesa. ¿Cómo bajar maletas? ¿Bajar maletas en los aviones? No, en los aviones, pero antes de subirme a un avión a viajar, ya me había subido a un avión, pero nada más a limpiarlo y... ¿Arrojaste ahí en el aeropuerto? Simón, güey. Bajaba maletas, acá bien enojado, pum, si a alguien se le rompió algo. ¿Eras tú? Sí, pues sí. Fíjate que a mí una vez sí una maleta, este, tenía una de esas, bueno, pues en aquellos años, bueno, no hace tantos años, pero sí era una maleta grande y traía la, ¿cómo se llama? La manija esa para aquellas que la sacas, para poder arrastrarla así con las ruedas. Y esa como trae, sí, o sea, no, como trae los tubos, se supone que va en la parte de abajo, o sea, trae ahí los rieles, los canales donde va la, esto, la manija. Y ahí yo recuerdo donde una donde lo aventaron, se dobló, o sea, se golpeó a eso, entonces ya no podía salir. Sí, nada. ¿Qué? ¿Qué? Ahí es culpa, ahí es pente, va. Pero nada, es que así, la chiercala, güey. Bueno, yo me la pasaba bien, más, güey. No tengo ni la prepa ni nada, güey. Por ahí era el general donde se me agarraran y ahí eras agente de rampa, pum, llegaba el avión, te ponías veces acá de que con dos palos, pum, recibías. Abrías la puerta y a empezar a bajar maletas, la enverguiza, y luego espérate que suban las que, porque se va a ir el avión, y a subir otra vez y ya. Y así infinidad de jales, güey. ¿Y qué tan cierto o falso es que había algunos que se abrían las maletas y, ay, se salió, se salió un par de tenis? No, sí, sí. Sí pasa, la neta, sí tenía unos buenos amigos ahí que, rifados, güey, de mano... Finos. Finas, chile, güey. Es que no se veía nada, pero sí acá. Así que cuidado, no eche nada abajo, al chile, no sean pendejos. Todo lo chido en la mochila de acá y se lo llevan arriba. Un consejo, güey, ustedes saben. Por eso mismo, tío, o sea, ya te la sabes eso, desde que empezaste a decir a... Sí, no, soy pendejo, sí, no, ya me la sé, güey. Y te digo, no, pues, así tocaba, güey. O sea, había veces que había maletas que te decías, no sé, güey, ¿por qué la gente hace eso, güey? Dejas tú un... Sí. O sea, la vista, va. O sea, aunque sea la vista, cualquier mamá, cualquier verga, eso te rompe un perfume, güey, al chile, va. Sí, Simón. Hay que ser conscientes con lo que uno echa, va. Y otra pregunta, tú que... Bueno, no sé si sabías tú de eso. ¿Los aerosoles sí se pueden llevar en las maletas? No. Bueno, porque... Sí lo pregunté, a él sí le fue las primeras cosas que pregunté y me dijeron que no, güey. Ajá. O sea, había el riesgo que explotara, güey. Pero depende qué aerolínea, güey. Una mamada, sí, güey, o qué aeropuerto, güey, porque no todos los aeropuertos están regidos por las mismas acá, güey. Ah. Están curados. Porque sí he visto banda que sí viaja con ellas, pero nada más en Europa o mamadas así, güey. No sé cómo le hagan, güey, la neta. O sea, porque, pues, sí pasan por las bandas y esas mamadas te las ven en rayos X, güey. Sí, porque te iba a decir, un compa, no es un festival en Perú, un compa fue de Madrid para allá y él traía, no sé, como unas 15 latas así de Montana, traías de la sal y en algunas 94. O sea, pero sí eran varias. Y él, como era allá en Europa, sí me dijo, pues, que yo sí he viajado en avión con algunas latas. Dice, no traigo muchas, pero sí las ponía en el equipaje documentado. No sé, güey, se peinan por la presión, güey. Porque esas madres, como juegan con la presión, tienen miedo de que les truene esa mamada en el equipaje y cualquier chorredita en un avión. No, no mames, güey. Ahí te enseñan los videos donde se los lleva la verga a todos, güey, con los aviones, las turbinas y eso. Pónganse, güey. ¿Ah, sí? No pasar cerca, sí, güey, te agarran. Ah, bueno, sí, en las turbinas, pues, sí, obviamente, sí. Te agarran o te avientan a la verga si te pasas por atrás, güey. Porque sí hay momentos en los que estás acá parado de un lado y sí están prendidas esas madres. Y, güey, ya tienes que ir, quitarle el candadillo al remolque y ahora sí se va el avión, güey. Puedes cagarla también. Soltar el que no iba. Sí, güey, les tienes que poner un perro, un gancho, güey, para que no den vuelta las llantas, güey. Se lo quitas o no se lo quitas y depende de cómo llega el avión, güey. Pinches mamás. Y luego alguna vez, o sea, cuando estabas trabajando en esa época, después te imaginaste que, o sea, ¿desde ahí ya rapeabas? Sí, porque el rap sí te gustaba, pero ya empezaste a rapear ahí, o sea, cuando estabas trabajando ahí. Sí, ya tenía unos años ahí dándole, güey, la neta. ¿Y si tenías esa visión o planeado o algo que decías, este, o sea, que dices, pues, algún día, o sea, vamos a estar tomando aviones para llegar rápido a tal ciudad y regresar? Lo quería, güey. Lo quería, no era como que decían, no, güey, vamos a juntar una feria y vamos a viajar, nada, güey. Yo decía, ojalá algún día a alguien se le hinchen los huevos y nos lleve a rapear de acá, porque, pues, yo, la neta, si me iba, güey, me iba en autobús a cualquier lugar, o sea, pues, no, 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 nunca había viajado en avión y yo no pensé que era tan fácil, va, güey. Ya nada más es que llegues a la hora que es y sabes, ya te vas a la verga, pero yo pensaba, no, güey, a lo mejor te hacen antidoping, antes de subir o no sé, va. Nunca imaginabas, ya sé que ya llegué al aeropuerto y ya me di un aire de lo que, güey, pues, no hay tanto pedo, va, güey. Sí. Y, pues, digo, como que lo mismo decían, ah, pues, ojalá y nos lleven a viajar y en avión, va. Ah, todavía viajar ya era un, era un aliviano, güey, pero ya en avión, ya te digo, güey. Ya hay presupuesto. Realizado, sí. Y nos pusieron un hotel, un cuarto para cada uno. No, caramba, sí. Todavía falta, pero sí. Que fíjate que también estaba, estaba hablando con este, con el PEUS de Altavoz y le platicaba, hablábamos de que, o sea, hace años, estaba hablando a lo mejor de hace 20 años, que no pensábamos como en hacerlo como un negocio, pero, o sea, como un negocio como tal, o sea, hacer una tocada, que, o sea, brindar un show de calidad, o sea, que se vea profesional, que suene profesional y todo, pero también, o sea, hacerlo como un negocio que salga a feria. Sí, y, pues, ya llegó el momento, más bien, güey. Y trabajar con los grupos también, que, bueno, voy a trabajar en una producción, en un álbum, en un disco, y va, o sea, se va a vender, o sea, el plan es hacer lo que sea de buena calidad para poder que sea también venderlo. Sí, pues, sí, ofrecer algo chido, porque sí, bueno, no sé, va, nosotros sí nos fijamos bien machines, que, güey, hay que rapear y rapear chido, pero porque es lo que te traen, güey, pues, no mames, va, güey, si la andas cagando, no te sabes las relas, pues, sí hay veces que pasa, pero procuramos bien machines, que no nos pase, carnal, la neta, porque es un jale, va, ya en realidad le estás dando a la gente, le estás ofreciendo algo por lo que están pagando, y, pues, hay que responder de la misma manera, ¿no? Y actualmente, o sea, bueno, en las presentaciones que has tenido, ha llegado un momento que a lo mejor tocan, no sé, este, tocaron tres fechas seguidas, tal vez jueves, viernes y sábado, o sea, en diferentes ciudades, a lo mejor por ahí cerca, pero que llega un momento en que dices, a lo mejor, o sea, estoy cansado de la de ayer, o de la semana pasada, o en el momento en que ya vas a subir al escenario, te dieron una noticia, algo de que, o sea, chino, o sea, que te cambia acá el mood, así la actitud, y de todos modos tienes que subir, o sea, dar a un show, y eso, o sea, ¿cómo lo llegas a manejar? Pues, la neta, no me ha llegado a pasar algo tan así de acá, lo más bañado sería eso, de que cambiar de lugar, güey, o que no se va a hacer, en realidad, en ese momento, ahí sí te quedas, chale, ni la vuelta, güey, o no se va, güey, más que nada porque si hay banda que sí te quiere topar, güey, que no hay muchos, pero sí hay gente, güey, de Chile, y, pues, tú te aguitas porque ya estás ahí, güey, o sea, en realidad dices, chale, ya estoy aquí, güey, como para nada, yo digo que más eso, güey, y creo que también a lo que he visto, creo que ustedes tienen el contacto, este, muy, muy directo, o al menos esa impresión me da, que tienen este, contacto muy directo con la gente que lo sigue, y es así como que, cuando sale alguna situación, pues, es entendible, o sea, tanto del lado de ustedes, que ya, pues, tengo que responderles, o darles cierta, este, información, y la banda, o sea, la banda que lo sigue, pues, también está perceptiva a eso, o sea, que, sí, pues, ¿sabes? O sea, que pasa alguna cosa y no es situación de ustedes, y a lo mejor, pues, les agradece, o sea, el que le estén dando esa, esa información. Y está chido porque la banda sí se pone acá con medida, va, de que si ven a ninguna mamá, la otra vez nos tocó, güey, que a un vato lo sacaron de un evento, güey, y el vato, pues, ya enojado, güey, el vato tumbó el medidor, güey, y de que, a la verga, toda la tocada, ya sin acá, güey, todavía estábamos rapeando, güey, no, de repente salió un vato valiente, y yo lo arreglo, y pum, lo puso directo a la luz, güey, el vato, güey, sin medidor ni nada, nada más para que saliera el avión, güey, pum, y ya se hizo, güey, y o sea, pero gente que está chido, o sea, aparte de la que no, hay gente que, sí, güey, ya están aquí, cómo le vas a acabar, y yo me rifo, el vato acá, pinches cables pelones, y la verga, y el vato se rifó la misión, está chido, güey, o sea, está chido porque la gente sí espera algo, güey, pues, nosotros tratamos de, joder, un showcito muy bueno, y. Y que, este, ahorita como dices, que cuando trabajabas en el aeropuerto, que quisiera, o sea, que algún día, o sea, que alguien me, o sea, que llegara, o sea, y me llevara a tocar una ciudad, que nos llevara, y fuéramos, en este caso, que trabajabas con los aviones, y un día quiero ir en avión, a tocar, o sea, hacer algo de rap en alguna otra ciudad, ahorita hay algo que lo pienses así, o sea, que a lo mejor una, una meta muy lejana, y a lo mejor otras así como que más realizables, y, no, pues, eso es nada más cuestión de, de, de hacer esto, de aplicarme en esto, o, pues sí, pues ahorrar, güey, si queremos viajar, a donde queremos viajar, güey, pues es ahorrar, y, pues yo lo que quiero es conocer el mundo, la verga, o sea, no, no me importa dónde, pero conocer más, porque, pues no, no me voy a llevar más, en este cotorreo, más que disfrutar lo que puedas vivir, güey, es de que eso de conocer, creo que a mí me gusta más así eso, o sea, que es lo que me gusta de, cuando sales a alguna otra ciudad, a otro país, así, donde sea, es conocer precisamente eso, o sea, no nada más, como ir a, a tomarte una foto, o sea, no sé, simplemente, en este caso de pintar, o sea, que me lleve, o sea, que voy a una ciudad, o a otro país, llegar, o sea, no nada más llegar y pintar, y ya, vámonos, sino de una vez, pues este, ¿cuánto tiempo hay? o sea, no sé, que el tiempo que dispongas para estar ahí, ok, de una vez para salir a conocer un poco, o sea, y sobre todo, andar a lo mejor turisteando de, de la piscina. Pues mínimo leve, y para que sepas cómo está el cotorreo, sí está chido, la neta, yo de morro, una vez me tocó así, güey, que fui a, creo que a Silao, güey, allá en Guanajuato, y pues yo tenía como unos 14, güey, ya nada más andaba viendo a ver dónde había tax, o dónde había acá, para saber dónde había una tienda de graffiti, güey, y me tocó que ahí en Silao, pues está, o sea, no está muy, muy cerca de León, güey, o sea, caminando no llegas, va, y gracias, y de repente, ahí, por andando por un mercado, topo unas bombas de un vato de la TKO, güey, o sea, de un TKO ahí, güey, y yo, qué onda, güey, y era en una tienda de graffiti ahí acá, tenía tribal y dos, tres cosas que, o sea, ni aquí en Monterrey veías a veces, ¿no? Simón. Y te la topas así de la nada, en un lugar bien random del país, y dices, no, pues con madre, güey, ando conociendo, güey, y ahorita puedo presumir que vi unas bombas de la TKO ahí en Silao, a lo mejor los de Silao van a saber, van a decir, ah, Simón, sí, porque eso también está chido en cuestión de, digo, depende de la actividad que le guste a cada quien, pero en este caso, sí, hablando de graffiti, que llegas a una ciudad precisamente como eso, que vas caminando y volteas, ah, ¿qué onda con eso? ves eso, un tag, un sticker, una pared, ¿qué? Una vez también, me acuerdo que vi una, hay un vato, creo que es de Nueva York, Nueva Jersey, no sé dónde está, pero está en aquel rumbo, bueno, es el, a ver, se me olvidó cómo se llama este vato, Ron English, no sé, creo que sí es Ron English, no me acuerdo, hace unos dibujos, está así bien chido, porque la mezcla como entre caricatura, pero con realismo, de hecho ahorita, el sticker que yo vi de él era así, la carita feliz, así el amarillo, así el happy face, pero la sonrisa le puso así abierto, y se veía como de una calavera, a ver con la calavera, con la máscara de la carita feliz, y esa vi el sticker, estaba así en un lugar, y lo vi, este, ¿qué onda? y como estaba, estaba lluvioso el día, entonces se humedeció la lámina donde estaba, y se estaba, o sea, dije, no se puede caer así fácil, dije, ching, alguien se la puede llevar, porque a mí no me gusta quitar las stickers, o sea, dejarla, pero también cuando ves que se van a caer, dices, no, pues a que se la lleve el viento, y yo lo que hice también, porque si no, este cualquier otra persona, lo va a quitar, o sea, ya sea para llevársela, o para, no vas a currerla ahí, acá a la mano, sí, y yo lo que hice, me la llevé, pero como no traía en dónde ponerla, me acuerdo que me la pegué así en la camisa, y ya me, o sea, abajo de la chamarra, o sea, me la puse, y luego ya me cerré la chamarra, y sí, sí aguantó como era de vinil, pero sí han salido así dos, tres que las ves, o de repente, en un lugar así, ni te esperas, y eso, y en lo que estaba, y de todo pase, una vez, una vez me tocó, güey, ahí en Ciudad de México, andaba con, con unos compas, con el Fume, del 871, y con el Efra, güey, un vato de Toluca que pinta, y andábamos caminando, después de cenar, y nosotros no teníamos un toque, y nosotros, chale, güey, el chile, cómo le hacemos, y que la verga, caminando, y por mero madero, ahí en Ciudad de México, y de repente, vimos pasar unos vatos en tabla, y el Efra dice, no, mira, güey, güey, ahí va nuestro toque, güey, y bien verga, güey, y pues como el Efra sí patina, se rima con ellos, güey, cotorrea, y empezaron a cotorrear con los morros, güey, y de repente salió que un morro de esos mismos que cotorreamos, güey, era un vato que tenía unas bombas chidotas, güey, el vato punta chido, güey, el vato es de Toluca, pero el vato andaba ahí en Ciudad de México, y pues no mames, para toparte alguien en Ciudad de México, de repente, llegamos, lo topamos, y mi camarada, eh, acabando un toque, no, pues sí, sí se hace, y acá ya nos invitaron, güey, y ya empezamos a cotorrear, y el vato, no, güey, pues es que a mí me dicen chido, güey, y yo, ajá, neta, güey, tienes unas bombas aquí atrás, güey, no, Simón, güey, y en frente de Bellas Artes, casi, casi, güey, y el morro andaba ahí, güey, y el vato, no, güey, ustedes quiénes son, no, pues sí, y tal, y tal, y ya le dijimos que éramos THR, y el vato, ah, no mames, güey, a mí me cuajan esas rolas, y de ahí cotorreamos, güey, esa noche nos la pasamos ahí cotorreando con esos locos, güey, chidote, con el, con el chido, el Duma y su carnal, güey, y te iba, pinche ciudad inmensa de la nada, toparte, y el vato tenía unas bombas chidas, güey, y en dos, tres lados, o sea, desde Toluca hasta Ciudad de México, veías dos, tres de él, y decías, nada, con madre, y el vato de ahí, o sea, de ahí para adelante lo cotorreamos chidote, güey, tú, o sea, cosas de esas que te pasan, güey, en el camino, cotorrea chido al chido, sí, güey, y es este, es hablando de, hablando de lo chido, pero ya del otro, del otro lado también, obviamente, esas experiencias que, que pensas, ya no quiere volver a rapear, bueno, no tanto no volver a rapear, pero que sí, tanto, o sea, tanto esfuerzo que estás haciéndolo para que salgan estas cosas, sí, sí, hay veces, hay veces que sí te desanima, o gente que te queda mal, yo digo que más que eso, porque pues, uno mismo no se queda mal, güey, la neta, o sea, yo voy a donde voy a hacer lo que voy a hacer, porque yo sé lo que hago, güey, déjale, tomo para que se acabe, sí, si queda otra chida, lo bueno, lo malo es que ya no hay, tenés que administrarlo, porque son las últimas, era la última, no, pues, apenas una nueva, padre, una entera, a Jaconda va, a la herida, no, pues, de aquí a los Oscars, así va a empezar, estaría chido, sí, con esto vamos empezando el podcast, mira, te traía otra vez fingiendo, te traía una sudadera, pero, gracias, de hecho, no es una sudadera, así este, me pregunto, qué será, saludos al patrocinador oficial, sí, siempre se me olvida decir, de parte de Burner, que está ahí patrocinando, los patrocinadores, sí, los patrocinadores, mamalón, era para la calor, para la calor, como este calorcito, que estamos diciendo, que este, que este, oh, sí, sí, yo ahora sí me acordé, por si preguntan por THR, igualito, al chile, sí, este, que de hecho, ya, ah, no, la vez pasada, sí, sí te había dado camisetas, más bien, ya me acordé, quería traer unas camisetas, para el negro, porque la vez pasada, que cayeron, les llevé a todos, porque no sabía que iba a ir él, entonces no traía, ah, ¿sabes la verga el negro ahí, grábanme? No, no se crean, el negro es mi manager, márquenle, de hecho, así, entonces, tiene un manager, que lo está, que lo está manejando, tiene un manager, que se encarga de esas fechas, Simón, güey, el negro se encarga de todas las fechas, de THR, o sea, ya sea que nosotros hagamos el evento, o que alguien quiera contactarnos, directo con Carlos Yañez, el negro, manos de chamán, ese vato los atiende, porque, pues el vato, trae todas nuestras cifras, desde cuánto gastamos en viáticos, a dónde vamos, y todo, está chido, porque ya tenemos como cuatro años, jalando con él, de esa manera, si tira un paro, bien más chino el negro, lo neto, sí, sí, pues para saber, para que ustedes nada más se preocupan, en dar el show, sí, pues sí, ya, nos preocupamos, yo y el Oscar, porque suena medio chido, los micrófonos, y ya, güey, el negro se encarga de, o estar cobrando en la puerta, o tratar con la gente que nos contrata, todo chido, pues tío, el negro ahí, bien firme, el negranager, y en otras ciudades, ustedes también se avientan, el jale de, aparte de que los contratan, también ustedes se avientan, el jale de organizar en otras ciudades, sí, güey, regularmente, regularmente, para que, y todos los que son raperos, pero váyanse, si tienen gente que los escuche, hagan sus siestas, y se hace, porque, no a todos lados te llevan, güey, aparte de que cobramos, caro, güey, porque somos varios, güey, el peor son los viáticos, y esas madres, y pues, hay gente que sí se rifa, güey, y sí le sale, güey, porque no es, no es como que tirar el dinero a la basura, güey, hay gente que sí le ha ido bien, pero, cuando no, güey, o sea, que nosotros no queremos ir con alguien más, pues, buscamos como, la manera, güey, y vamos nosotros mismos y damos el show, güey, y pues está chido, güey, porque la neta, la gente nos recibe igual, güey, no, a ellos no les importa quién te está llevando, güey, ellos lo que quieren ver es el show, y si nosotros lo llevamos, pues, se siente chido, porque si perdemos, perdemos nosotros, güey, ya, si no pierde nadie más, pues, está mejor, güey, pero, pues, hasta ahorita todo bien, güey, pueden ir sondeando, ¿no?, así donde, donde ven a lo mejor que, en qué ciudades les fue chido, o sea, o que tienen más gente, y, ya tiene rato que no han ido a tocar, que, bueno, pues, vamos a organizar algo acá, aquí, o sea, si no hay que todavía que los, este, los vaya, les esté hablando para que vayan, pues, entonces, se organizan ustedes y van, que, es lo que he visto, este, que varias personas, no nada más, en la cuestión del rap, o en cuestión de la música, hay muchos, así, que, que manejan eso, que, mando, o sea, para que vaya a otros lugares, pues, te haces tu agenda, y busco, voy a, no sé, a dar un taller en tal lugar, y voy a pintar, y acá voy a hacer una exposición, y acá eso, o sea, pero, uno mismo, aventarnos a hacerlo, que eso, pues, también es un buen consejo, ¿no?, o sea, aventarnos a hacerlo, y después despiertas el interés, de algún promotor, o algún coordinador, y es que te ven por arriba, y por abajo, eso es lo que ellos buscan, gente que esté movida, y si tú te mueves, o si hagas lo que hagas, y sigues haciéndolo, y es muy chingo, la gente lo va, lo va a voltear a ver, sea bueno, sea malo, lo va a voltear a ver, ya depende tú también, cómo te dejes caer, de ojete, o no, pero, de que si haces algo, la gente va a notarlo, ese es el pedo, si hay gente que lo está haciendo ahorita, que no lo deje de hacer, porque, no sabes, a lo mejor no te va a dejar nada, pero, a lo mejor tampoco, no sabes que te de acá, es intentarlo, si, pues si, es como, no hay peor intento, que el que no se hace, como ahorita escuché, que estaban, quién es el que tiene el dicho ese, no hay peor mota, ah, el váter, el váter que dice, que la peor mota, es la que no hay, esa es la peor mota, que te puede tocar, la que no hay, porque puedes sumar mota fea, pero, la que no hay, a la verga, eso sí que onda, güey, que es también, es como eso, el intento, que dices, pues el peor intento, es el que no hiciste, o sea, porque no sabes, si te fue mal, o te fue bien, y no pasa nada, te caes, mira, te caes, y a lo que sigue, padre, que lo chido también, de las caídas, hablando metafóricamente, o físicamente, lo chido de las caídas, es que aprendes, a la siguiente, si te vuelves a caer, metes la mano, o te haces bolita, o algo, para que el trancazo, no sea tan fuerte, y también dices, ya sé, en dónde me caí, ya me caí dos veces, aquí tres veces, deja ver, o sea, por dónde estoy, me estoy cayendo, me estoy tropezando, para evitar eso, o cómo arreglarlo, sí, y es que, es con la práctica, la marcha, güey, la neta, hemos venido cagando, desde como el 2014, 2013, de viaje, güey, para ahorita, poder hacer nosotros, a nuestras anchas, o sea, de que si yo sé, que gente en León, nos escucha, güey, pues vamos a León, güey, a mí no, no sé, a nosotros, no nos cuesta mucho, güey, ya la gente, le deja mucho, y pues sobres, es nuestro, jalen, te digo, no, no es así, de que tenemos tendidos, de que a la verga, una feria sota, pues allá, pero, pues si nos satisface, bien más ching, que si nos esperan, güey, y si les damos lo que quieren, y todos felices, güey, nosotros podemos regresar a casa, bien, güey, y la gente se va con un show chido, a su casa, eso es lo más, lo más satisfactorio, de acá, de poder entregar algo, pum, chido, güey, y en cuestión de esas de eventos, cuando iban empezando, tal vez ahorita, no sé, pero ahorita, como que ya sé que sí les va bien chido, pero hubo alguna, en alguna presentación, que dijeron, pues ya, ahorita es cuando, le vamos a dar chido, porque es que a muchos les pasa, que en la primera, o sea, les va muy chido, y luego te esperas, o sea, piensas que siempre va a ser así, y en la segunda, sabes de que, ay, pues es que no, ay, nos han tocado palos, que no sabes, güey, o sea, nos ha tocado, nos ha tocado llenar ciudades, güey, y que no nos paguen a la verga, güey, o sea, mamás de esas que dices, no mames, güey, pincho gente, pero pues así nos ha pasado, o hay veces que nada más van cinco, seis personas, güey, y también rapeamos, o sea, si ellos pagan, güey, nosotros rapeamos, no hay falla, y hay veces que hasta con 30 personas hemos rapeado, y todo bien, la gente se divierte, nosotros también, y pues si ya no salió, ya mañana será otro día, nosotros andamos sobre la moneda, y si no se da, pues vamos sobre de otra, güey, no, pues no te digo, tratamos de hacerlo bien, güey, nada más para que la gente no se queje de que, ay, güey, estos vatos vienen y dos pedos y ni rapean chido, o sea, nada que ver, sí, no, no, pero no, regularmente no, güey, procuramos de que todo el show esté al millón, güey, nosotros al millón, o sea, ya somos profesionales de que no, güey, ya no pisteo hasta que me subo a rapear, güey, ya rapeando me tomo una o dos cheves y sobres, güey, pero ya, ya estamos curtidos en ese rollo, güey, y más que nada porque sabemos que es una verguiza de viernes, sábado, domingo, y antes de eso el jueves tuviste que viajar para llegar el viernes a donde vas, y el lunes te regresas a Monterrey, güey, y así la próxima semana, güey, nada más te quedan tres días de descanso, y ensayas uno de esos días, y así nos vamos, sí, que también, este, de lo que sí me he enterado, sí me consto, o sea que están en cuestión del grupo, que sí son disciplinados, de, agarran, los miércoles es cuando agarran para grabar, ¿no? Simón, o sea para juntarse, sí, o sea son legendarios los miércoles como que, o sea del 2010, 2009, los miércoles eran, vea la casa del Vato, era cotovear, van a grabar, ya sabíamos que íbamos a grabar, pero en ese entonces los miércoles hay grabación, pues a pistear, güey, pinche cuartillo, y como 20 personas adentro, y pues ya no me escales, a cuarenta y tantos grados, güey, ahí adentro. Y creo que eso también te ayuda, hablando del grupo, pero también en la amistad, pues ayuda a fortalecernos, porque están cada semana. A ver cuenta que en ese entonces era más que nada, no, el miércoles para ir a debrayarte, ahorita ya es el miércoles para debrayarnos jalando, ¿verdad? Jalando, sí. Hacemos una rolita chida, ya después de eso unas chéves, y pues aquí estamos con Max. Sí. Sí, es chida, ya luego como que lo supimos acá, balantear, Simón. Ajá. Sí, porque también hay unos que, bueno, o sea que luego puede pasar eso, o sea que si no encuentras ese nivel, esa balanza, te vas, le das mucho para un lado, y empiezas a, pues es que ya todo está chido, ya todos escuchan mis rolas, me pagan por ir a tocar, y no puedo tirar cada barra, sin ofrecer, o sea, ese crecimiento artístico. No, y la gente siempre va a estar esperando algo, o sea, sea bueno, sea malo, te va a estar esperando algo, y pues el compromiso de uno es, sobre, es algo chido, para que se aliviane la banda, porque, bueno, pues yo también escucho rap, güey, a mí también me gusta escuchar buen rap, güey, no pendejadas, güey, tratamos de mínimo dar lo que nosotros creemos, que concerta acá, que es lo que nos ha tenido aquí donde estamos, y ya va, no inventarle más, ni nada, porque luego de repente puede surgir un estancamiento creativo o artístico, ¿no? Digo, que creo que todo, es válido, o sea, creo que todo nos llega a tocar, o sea, que por más que quieras, te dices, pues bueno, ahorita me voy a poner a escribir, me voy a poner a diseñar, voy a hacer algo, y más que quieras, no, no sale, no, y si pasa, güey, el Oscar le llama, hay que recargar el inventario, ya sentimos que no tenemos nada que rapear, güey, el Chile hay que recargar el inventario, vámonos de rol a algún lado o algo, va, porque si te da otros aires, este año pasado, fuimos de viaje a Guadalajara, pero no iban a tocar, fuimos a rapear, pero da cuenta que toda la semana esa, después de rapear, rentamos un Airbnb, y ahí nos quedamos, y como tenemos compas ahí en Guadalajara, cada día, vamos a grabar, y grabamos un video, grabamos como cinco rolas, güey, algo así, y como tres videos, vamos a grabar un video con el, una rola con el revólver, no, o con el, con el Geass, allá en Guadalajara, ahí mismo en el Airbnb, o sea, las tomas ahí son en el Airbnb, y pues tratamos de aprovechar, así como esos jales, como te digo, ahorita estamos enfocados en nosotros, porque estamos aquí en Monterrey, pero si andas de viaje, presta pues a jalar más, y aprovechar lo que se puede hacer, porque pues un videíto con alguien que no topa seguido, güey, si está con madre, ajá, sí, aprovechar la oportunidad, pues aquí está, estamos en su ciudad, o el vino, lo que sea, sí, aprovechar para grabarlo, no, y está chido, y también más allá de eso, pues que son compas, a los vatos que topamos, al Fume, a la Fosa Común, al Theam, y al Geass, pues son compas bien machín, que nosotros vivimos acá, y ellos allá, y pues que lleguen al Cantón a cotorrear, como ellos nos han invitado allá, nosotros también, no, pues que lleguen al Airbnb, a cotorrear, y grabamos, y pues nos fue chido, güey, la neta, eso fue lo que nos mantuvo como que a flote este año acá, esos rolitos. Y este, ya casi, para terminar, este, no quería dejar, este, pasar, tocar el tema ese, de lo que apenas me acabo de enterar, que estás diciendo que, que no distingues bien los colores. Ah, sí, soy del tónico, güey. O sea, y se me hace raro, alguien que se, que él se dedica, o sea, algo de, o sea, tienes que ver con los, o sea, algo con el color, o sea, que es la pintura, digo, porque a lo mejor la producción musical o eso, es otra cosa, o sea, es otro sentido, pues en este caso es el oído. No, pues como quieras estar. Pero en la pintura, también soy sordo. Medio. ¿Qué? Medio. Sí escucha, sí escucho por este lado. Nada más, al chile soy sordo cuando me piden barda, cuando me invitan no hay pedo, pero cuando me piden barda sí soy sordo, güey. Me consta, me consta. No, no, güey, pues la neta, no soy, no soy mucho de moverle gamas de colores a mis letras, güey, y ese es un secreto de ello, a lo mejor alguien lo notó, que estoy bien pendejo para combinar o no, pero, pues prefiero darle con los que sé cuáles son. Pero bueno, en este caso, este, Sí, con los colores que conozco. Sí, sí. Pero de todos modos, o sea, no es este, tío, porque nunca he hablado, tengo así otros compas que también me dicen que también son daltónicos, y una vez sí le dije, oye, porque él maneja, le digo, ¿y cómo le hace? para los semáforos. Dice, ah, es que yo ya sé cómo se ve el verde y el rojo. Sí, sí, o sea, o sea, es como que yo sí pongo, o sea, yo no, a lo mejor no te distingo un morado de un azul fuerte, güey, pero yo sí lo pongo, sí sé cuál me gusta cómo se ve, güey, o sea, pero es que no los distingo cuál es ese, si me preguntas cuál es ese, ah, no sé, güey, pero ese, ah, ese se ve chido de ahí, güey, ponlo, sí, sí, o sea, porque eso es a lo que voy, o sea, porque no quiere decir que veas a blanco y negro, o aunque vieras a blanco y negro, o sea, ves una tonalidad de grises, que ahí, o sea, de todos modos también lo puedes hacer esa combinación. Sí, pero tengo, se supone que es por porcentajes el latonismo, güey, yo tengo como un 20%, o algo así, güey, o sea, te digo, hay gente que no distingue el rojo con el naranja, y acá, esos yo sí los distingo, yo nada más, verde con café, morado con azul, son los que más, acá, güey, me la pelo, y sus derivados, sí, pues sí, me imagino, porque es también como a lo mejor, eh, con algunos tonos que van muy parecidos, que dices, achi, este es amarillo, o es un verde limón, o algo así, Ándale, ese tipo de cosas, güey, son las que me pasan a mí, o que veo un morado, güey, que se ve muy celeste, güey, mamás, así, güey, sí, pero eso es como que ya sí, digo, pues sí tiene sentido, o sea, también ya ves que un rojo y un carmín, o sea, es rojo o es naranja, o qué, sí, más bien no sé cuál es, pero sí, sí veo el color, o sea, si yo lo meto, ah, no, sí me gusta ponerle un naranja aquí, o sea, un color que acá, pero no sé cuál es, así me preguntan, no, no sé, güey, pero soy chido, digo, que a fin de cuentas es precisamente eso, a lo mejor, digo, porque yo también tengo, no sé qué, tengo astigmatismo, no sé qué, este, miopía, yo creo que es casi lo que tenemos, por eso los monos, por eso, no, porque eso, porque eso es desde los, eso es desde los 30, dime que soy viejo, dime que soy viejo, no, no, por eso son los monos azules, carnal, la verdad es que qué, azules, quién no hace ese azules, yo los hago amarillos, no, este, que precisamente eso también, o sea, que algunas cosas que no alcanzo a ver, a lo mejor yo unas líneas, algunas cosas, pero o sea, o sea, a mi manera, o sea, yo les pongo, y o sea, pues a mí me gusta cómo se ve, a lo mejor también, y en este caso también, o sea, que dices, ver los colores en otra tonalidad, pero también, o sea, a lo mejor, quién me garantiza a mí, que yo los tonos que veo, son exactamente como son, o sea, que también, ya si quieres, y ahí entras en una duda existencial, ese es el pedo, yo de morro me lo preguntaba, yo decía, no mames, güey, cómo me puedo equivocar yo, a lo mejor están equivocando esos culeros, a lo mejor yo veo más verga que ellos, y no saben, porque en este caso, ahí entramos, que ahí se puede decir, por la mayoría, o sea, si la mayoría ve tal tono, es ese, no sé, una democracia puede decir, porque saben lo que te decía, si ya lo vemos, bueno, entonces, qué es la realidad, o sea, depende de quién, no, este pedo ya se fue vinando, güey, chile, ¿por qué? ¿Por qué? Pensé que no estaba con Diego Rosarín, güey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pintas lo que pintas? Y es que también, o sea, dejando eso, pues sí, sí es esas cosas, o sea, como el turqueso, o sea, que el turqueso es un azul, o es un verde, porque es una mezcla así de eso, también, o sea, los grises, en ese caso, a lo mejor aquí no usaste gris, no usaste gris, no, bueno, o sea, tío, pero se ve esa, como no está totalmente saturado, o sea, se aprecia como si fuera un gris, pero realmente es negro, o sea, y no es así como que hice una mezcla, ni nada, entonces, todo es así cuestión de percepción, precisamente esas mismas letras, la pieza, o sea, cómo están unas letras encima de otras, y al darle la sombra, y una está más marcada que la otra, entonces, da esa percepción que está más lejos, o más cerca, y volvemos a lo mismo, o sea, la realidad que es, a lo mejor alguien que no tenga bien este su... no lo nota, o sea, a lo mejor nada más, hay gente que nada más ve, y no nota qué es esto, o sea, ve el efecto, pero no nota lo que es, lo que le está dando el efecto, y este, y eso también está, también, o sea, me da vía así para otra cosa, lo que no sé si también estábamos platicando, las que estábamos pintando allá con el BAM, que la, en cuestión de la percepción del, del graffiti, en este caso hablando del graffiti, o sea, la percepción, pero de, de ciertas personas, o sea, que ahorita como está muy, podemos decir de moda, así muy popularizado, que se consume mucho visualmente, o sea, el graffiti se consume visualmente, o sea, que está teniendo mucha popularidad, o sea, que hay mucha gente que en sus cuentas de Instagram, no pintan, pero les gusta tomar fotos y las sube, pero también, como no tienen esa percepción, o sea, no saben lo que en realidad están, exactamente, o sea, no están así, metidos en ese rollo, y yo siempre pongo el ejemplo como, una vez cuando tenía unas máquinas de tatuaje, y se les llevé a un compo, porque me decía, oye, las calibras, y le digo, pues te las traigo, para que las calibres tú, y él me decía, dice, no, pues tú mero lo puedes, es a tu mano, sí, pues a tu oído, o sea, ponla ahí, este gato, el mismo oído se ve calibrándola, y yo le dije, bueno, lo podría hacer, pero no sé qué es lo que tengo que escuchar, es como, no sé, o sea, al final, o sea, vino la guitarra, y dice, pues sí, pero qué es lo que tengo que escuchar, en este caso, de algunas piezas, acá, y dice, bueno, pero es que fíjate cuál está, tiene más técnica, o tiene acá, y dice, pero pues en realidad, no sé en qué fijarme, o sea, es cuestión esa de percepción, que siempre he visto, me gusta o no me gusta, está chido, no, pero ya después, ya más adentrado, ok, ¿por qué me gusta? Pues realmente no lo capto, porque a lo mejor algunas cosas pueden ser, pues no sé, o sea, como algo inconsciente, o sea, cuando, ya es que también dicen, cuando todo eso, el balance, acá, así la, pues una composición, una armonía, dicen que la armonía, siempre se nota cuando no está, o sea, es cuando nos vamos a... Sí, pues ahí, se ve donde da vuelta, por donde no es. Sí, y en ese caso, en la música también puede pasar lo mismo, escúchame una rola, y o sea, no dice que está muy chida, pero te hace así, como que te hace flotar, acá, la música nada más, no otras cosas, pero después, que sabes, no sabes por qué, o inconscientemente, o sea, lo estás disfrutando, pero es por eso, o sea, porque tiene cierta armonía, que si tuviera algo, como que no va, o sea, empieza a hacer así ese ruido, que... No, hay veces que hay rolas, que tienen un sonido, objeto, o sea, que ahí cae el sonido, y hay rolas de rap, que si dices, a la verga, eso está chido, porque te cae el palo el beat, que de repente cae mal acá, y ay, güey, o no sé, hay de todo, ese tipo de armonías, o de armonías, de que, ay, güey, no, mi pieza está sucia, y se ve sucia, y ese tipo de armonía, es otro, precisamente eso, en lo caótico, encontrar, porque es precisamente lo que quiero, en este caso, lo que quiero es que se vea todo amontonado, es eso, hacer ese ruido, o sea, y en la pintura, en la música, en todo, o sea, se puede utilizar, y o sea, se me hace así bien chido, cuando te doy esas cosas, o sea, que algo que es así muy suave, y como dices tú también, en el gráfico, o sea, o sea, o sea, estos colores así bien grotescos, o las líneas, o los trazos, y tú sabes, rellenas algo negro, y lo delineas con blanco, y a la verga, se ve diferente, que algo que rellenas con amarillo, y delineas acá, o sea, sí, sí tiene su que ver, que eso es lo que me gusta, de la, que también te voy a invitar, también para otro, otro proyecto, a ver si cuando salga este video, ya lo empezamos a hacer, este, porque cuando está así como esto, o sea, blanco y negro, me gusta, porque se ve, el estilo, y en este caso, o sea, la mano, así el trazo, o sea, de cada quien, porque cuando le metes muchos adornos, sombras, colores, se va perdiendo, y eso es lo que digo, como alguien que le pone tantas, vas como flageando, vas como flageando, pues sí, este, pero cuando yo hacía una, un solo trazo, así un, en este caso, o sea, se ve el alto contraste, negro y blanco, o sea, en la, y ahí donde se ve, o sea, se ve el estilo, y la, pues como eso, o sea, en este caso, la armonía de las piezas, de los, de los trazos, sí, algo rápido, ahí fue claro, pues es que no tuve tiempo, para hacerlo, pero sí, este, igual el otro día, según yo quería hablar más de graffiti, y nos fuimos por otro lado, sí, va a haber un tercer podcast, ahí póngase el tiro, sí, yo porque la verdad, así muchos estaban escribiendo, siempre me quise aventar eso de influencer, para todos los que han estado preguntando, no, y es que sí, la banda no sé por qué, le emociona, como que no cotorreó mucho, y como que sí les llama la atención, saber de acá, de que cómo está el cotorreado, ajá, que fíjate, la neta, este, yo creo que no te lo había dicho, este, a lo mejor el BAM, sí, ahí va el BAM, yo qué, no, que sí, cuando grabamos ese episodio del podcast, antes de eso no habíamos cotorreado, ¿verdad? No, la neta, a mí me cuajó ese día, por eso mismo, de que, por natural, en realidad me estabas conociendo, preguntándome lo que quería saber de mí, está chido, bueno, yo a mí sí siento bien completa, esa entrevista, por eso, sí, alguien que ya vio el capítulo número, porque hablo por esta cámara, si sé que está apagada, el que haya visto el capítulo, donde sale el drugs del anterior, el anterior drugs, en el otro, en el multiverso, estaba más pendejo ese, no, y precisamente eso, o sea, a lo mejor algunos van a notar cambios, de, a lo mejor en tu actitud, porque yo precisamente, en la tarde estaba platicando con el, el Danny Brasco, este, con este, y no sé quién más estaba ahí en el local, el, el CROE también, estaba platicando, y les decía, por un tema, así de una u otra cosa, y les decía que yo veía el cambio de, o sea, de cuando empecé a grabar, porque les dije que íbamos a grabar hoy, este, contigo, y yo me, me, sí me fijo, o sea, de cuando empecé a grabar eso, el podcast, ahorita, ah, la práctica, sí, obviamente, sí, o sea, yo sé que me falta muchísimo, y hasta el Joshua me dijo sutilmente, que me meta un curso de locución, el BAM, el BAM da cursos ahí, para el que quiera, sí, cursos como, como los cursos que tomas, no es cierto, pero, luego se enoja, podemos cortar eso, puedes cortar eso, no, ahorita puedes jugar con la edición, yo lo voy a hacer, este, no, y digo, y pues eso está chido, o sea, porque, más bien, más lo fuera, que yo no quisiera, de que digan, pues para qué voy a tomar un curso de locución, porque, pues sí, o sea, no, pero si te interesa, sí, porque también, o sea, a lo mejor que, o sea, no sé si tú has, lo que has aprendido de música, o sea, en producción, lo hayas aprendido, así que sea autodidáctico, y estar moviendo, o si has, pues te has arrimado a la lumbre, ahí con más banda, y todo, que crees que eso es lo chido, seguir a por el día, sí, pues la neta, mi maestro, en lo que acá, en lo que le hablo, muy bueno, o sea, ya sabía hacer beats, pero de lo que hago ahorita, en el Ableton, es el Mario Tobías, mi respeto, es un pinche perro, un saludo al Mario, te debo un cantón, y fíjate que aparte, el vato este más, este, también así, modesto, porque ya lo he invitado, creo que unas dos veces, también el podcast, y me decía, pues mejor invita a otras personas, que le sepan más acá, el underground, no, pero Mario, neta carnal, ese vato, todo México, es dado la vuelta, y en todo México, hay alguien que hace beats, gracias al Mario Tobías, y pues yo soy uno de ellos, que hago mis, o mis producciones, yo las muevo, como ese vato me ha enseñado, todavía, todavía, hace dos días, estaba ahí en funda, moviéndole a mis rolas, ahí con él, y pues está chido, yo, te digo, es lo que yo, he agradecido, así como que, aprender de quien, con quien topo, porque no nomás del Mario aprendido, pero, es a lo que voy, porque uno no está estudiado, ni nada, simplemente vas, ay, cómo haces esta tranquila, este vato, en este lugar, y, ay, no me la sabía, déjalo aplico yo también, cosas así, así me la he llevado, o sea, que es algo que ya sabes, que quieres hacer, pero, encuentras el modo, así, no, de cómo llegarle, y ahí le vas intentando, la neta, porque al principio, pues producía, pero, no sé, pinches amplias, mal cortados, no sé, y ahorita ya, ya mínimo, ya tengo una nociutita, un poquito más fina, ahí la voy llevando, ya no salen saturadotas, o de acá, o de acá, o de acá, sí, pues todo, la trance es estar mejorando, y sobre todo, moviéndonos, porque siempre he pensado, que, el, hasta el, el, hasta el agua estancada, se pudre, donde no hay movimiento, le salen lama, y hongos, y todo, y, se echa a perder, lo chido, es que nosotros intentamos, nosotros, o sea, sí podríamos, a lo mejor, pagar a alguien, que nos haga el jale, o sea, de que grábanos, y muevele, pero, no sé, el chile es de lo que, se siente más chido, de que, sí, graba, y yo se me lo aviento, no hay pedo, y ahorita queda chido, y ya han quedado rolas, que, la verga, lo hicimos nosotros, o sea, de, pendejosa, de la nada, eso es lo, bueno, es lo que más me queda, cabra, de pinche rap, y eso, que nos, no sé, güey, sí, sí te deja, pensando a veces, de que no mames, güey, está fácil, pero a la vez, no, no sé cómo lo logramos a veces, pero hacemos cosas chidas, güey, está chido, qué chido, pues yo creo que sí, ya con eso, terminamos, íbamos a cortar hace media hora, pero ya con eso, terminamos, otra vez, gracias que le cayiste, a un gusto, y luego, todos dijimos, al rato pintamos algo, y todo improvisado, pero al rato, sí hay que aventarnos una, una pared, hay que sacar la espina, sí, fácil, fácil, ahí te viste una virgencita, en el patio, no hay que, un paisaje chido, algo bonito, ya buscamos a alguien, que nos pudiera grabar, saludos al Joshua, pues sacar algo chido, y alguien que saque una, un niño grabando en la barra, sí, van a hacer un aniversario, obviamente, sí, gracias, y también buscar a alguien, que saque una bardota, no, miren, miren, que primero termina, la que empezaste, perdón, luego la terminamos, pues sí, gracias por lo que le cayiste, gracias a los que, voy a voltear para acá, gracias a los que vieron el video, hasta el final, llegaron hasta el final, muchísimas gracias, no saben lo que nos costó, no saben, no saben lo que costó, sí, no, si se les agradece, a los que ven el video, hasta el final, sin adelantarle, lo que pueden hacer, es el principio, les pude haber dicho eso, aumenten la velocidad, para que nos oigan hablar, más rápido, por dos, no hay pedo, mientras bocetean, ahí nos escuchan, sí, eso va por el principio, saludos a los que nos están viendo, desde el baño, que todo salga bien, vámonos, vámonos,